Esta mañana apareció una persona identificada como Marino Vela Moreno, quien manifiesta ser el propietario del terreno que hace unos días fue invadido entre las asociaciones de vivienda Villa Autónoma y Satélite de la Banda de Chilcayo. Señala tener sus documentos en regla y ahora pide a las autoridades que le ayuden a desalojarlos. Ya hemos desalojado en tres ocasiones la fecha 3, 4 y 6 de abril, pero donde ya se vienen a posicionar es a partir del 13 de abril a partir del 10 de la noche. ¿Cuántas personas aproximadamente serían? Algo de 150 personas así en la parte alta y unas 100 en la parte baja. ¿Cuántas hectáreas ya están posicionados los invasores? En la parte alta es algo de 2 hectáreas, 3 hectáreas están en el rango así de eso, 3 hectáreas más o menos. ¿Han intentado conversar con usted? No, no, en ningún momento. ¿Usted estaría de acuerdo en negociar con ellos? Bueno, ahorita en las circunstancias que se encuentran ellos y de haber ingresado sin permiso todo, todavía no, pero si hubiese venido en directo también podrá conmigo, que es una cosa diferente. Vela Moreno manifestó que los invasores vienen ocasionando daños a su predio, ya que destruyeron árboles maderables y frutales que ya no podrán ser recuperados. También indicó que está solicitando el inmediato desalojo de los invasores. Tratando de desalojar el predio, donde también aparecen unos supuestos propietarios alterando documentos, donde ya han sido denunciados también ellos. ¿Cuáles son los daños que han generado los invasores? Las plantas frutales, platanales, naranjales, cacaguares, limones, frejoles, madera y muchas cosas más. O sea, hay un gran daño aquí ahorita. Sí, claro, ha hecho demasiado ya. Inclusive ahorita que nos apersonamos con el fiscal y la policía nacional, en la parte baja, y a ustedes les consta que dijo la señora, en la parte baja que viene de vía autónoma de San Luis para arriba, se han puesto varios inmersores como tranqueos y no los dejan pasar a la gente. ¿Cómo lo van a prohibir la entrada a las personas? Es un camino, no lo pueden prohibir. ¿Cuántos guardianes tiene usted acá en tu terreno? Yo tengo aquí mi parte de mi guardián que está en la parte de la costada allá, son como seis personas, siete personas. Porque ahí también tienen sus hijas, como no hay luz acá, bajan a su casita en la parte de abajo, y autónoma, porque estudian por internet. Este terreno de casi 17 hectáreas tiene varias entradas, y algunas están bloqueadas por los invasores. Sin embargo, Marino Vela no descarta negociar con estas personas, que buscan tener un lote donde construir sus viviendas. Ante tanta gente, no se puede, digamos, ponerse boca a boca, pelear con la gente, para que esté, digamos, la ley, ¿no?, para que pueda ir el orden. Nosotros nos limitamos a enfrentarnos con la gente. Usted tiene varias salidas, entonces, ¿no? Sí, tenemos una salida por la parte de arriba, por el satélite, ventanillo, ¿no?, y por la parte de abajo, por el vía autónoma. ¿Algún mensaje para ellos, para estas personas, este? Bueno, yo posteriormente, ¿no?, si quieren conversar después del salón, ¿no?, les voy a dar un número de medición para que puedan conversar. Después que arregle todo, todo, digamos que pase, que se calmen las aguas, todo, y voy a negociar tranquilamente. Si te quisiera, ¿no?, pero después que pasen todo, todo este perjuicio que han hecho, el daño. Y bueno, pues tendré que sentir, porque muchas personas que han sido, digamos, incitados de la violencia, de las invasiones, que se tengan las consecuencias. A veces estamos autorizados, yo no puedo hacer nada, nosotros no ponen el orden. Son cerca de 300 familias quienes invadieron este predio. Por ahora se desconoce si serán desalojados en los próximos días. Gracias. Gracias.